Otro poderoso amigos, al parecer se podrá estar despidiendo el día de hoy, será Viviana, será Huaca, los spoilers pues se están cumpliendo amigos, van por Adrián también, Uriel ya se la sentenció y pues vamos a tener un capítulo lleno de emociones. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a MyZone Entertainment, yo soy Roberto, tal cual puede escuchar pues obviamente al principio del video, vaya que tenemos mucho de lo cual tenemos que hablar, capítulo 63 del día de hoy y lo que pasó el día de ayer, en resumidas cuentas amigos, se las dejo, sencilla de nuevo, Adrián y Huaca se hicieron pues con este beneficio, con esta inmunidad, otros 5 mil dólares por cholla, por cabeza y pues la verdad es que el voto de salvación hacia Uriel, la verdad es que estuvo muy bien, la verdad es que lo agradecemos demasiado porque pues ya se lo, ya, 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 ya lo, ya se lo merecían, o sea el día, el día que fue el día de lunes, el día que fue el día martes, él fue el único por el que nadie votó y fue directo de eliminación, el día de ayer pues salió tristemente esta Alba, la verdad es que me sorprendió demasiado porque era una de las poderosas, o sea mucha gente se hacía la idea de Viviana, Adrián y pues obviamente Alba en la gran final, pero pues al parecer ya no, ya, ya salió Alba y la verdad es que nos sorprendió demasiado esa salida porque era una de las poderosas, repito, era una de las tres favoritas para ganar esta temporada, pero pues ya nos vamos a tener así, entonces el día de hoy capítulo 63, tenemos tres temas súper importantes, en primer lugar Uriel quiere destronar a Adrián y a este Huaca, número dos, Posa pues ya nos dijo que el lunes va a haber solamente cuatro personas, que bueno que lo confirmó, y número tres, la alianza de Uriel y Natalia, Uriel por ahí se podrá estar colando hasta la gran final, o sea, la verdad es que me sorprende amigos, hay que pues empezar con todo esto de Uriel, les comparto el fragmento. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por aquí? ¿Por allá? Donde pues obviamente lo que tenemos es lo que ya les había dicho, el tiro final del día de hoy va a ser igual a los de toda la semana, de aros, de puntería, las posibilidades de que Adrián, Huaca y Natalia ganen, o sea, está entre ellos tres, la posibilidad de que ellos ganen es altísima, es un, no sé, un 70, 80% respecto a Uriel, respecto a Angie, respecto a Viviana, entonces lo que estamos viendo ya con estos participantes es que incluso a Guti se le complica estos retos, y como dijo bien pues el día de ayer, vemos a Viviana fallando, o sea, ha fallado mucho esta semana, le están traicionando los nervios, como les dije al principio del video, un poderoso podrá estar saliendo el día de hoy, podrá ser Viviana, podrá ser Huaca, son de los poderosos, y la verdad es que como los spoilers indicaban que Alba salía el día de ayer, se cumplieron, entonces se supone que pues un poderoso podrá estar saliendo hoy, poderoso de tiburones, poderoso de panteras, muchos dicen de Viviana o Huaca, la verdad si sale Viviana el día de hoy me voy a poner muy triste, me voy a poner muy triste amigos, porque es mi favorita, es mi favorita, ella y Adrián, si no estuviera Viviana sería Adrián, pero al estar Viviana pues mi gallo es ella, pero en estos dos días de eliminación, de esta recta final de la fusión, su porcentaje de efectividad ha sido nulo, o sea, pasa y falla, entonces va a eliminación, y así shalala, entonces en las votaciones vemos un desastre, por otro lado pues Posa ya nos confirmó pues todo esto, les comparto el fragmento, solo van a llegar 4, donde pues básicamente vamos a tener un eliminado, y lo bueno que nos aclaró que 4 llegan el lunes, entonces ahí se pone sabrosa la cosa, porque al final van a ser 2, 2, o sea salen eliminados 2, y se quedan 2, o sea es el lunes, yo creo que vamos a tener una doble eliminación por así decirlo, que ya no lo manejan así, y lo que vamos a tener es la otra competencia entre los dos finalistas, yo creo, yo estaría, pues como veo las cosas, podría estar siendo Natalia, Guti, Adrián y Guaca en una de esas, los 4 que lleguen al lunes, entonces pues ahorita se suponen estos 10, pues podrán estar cepillando a Viviana, a esta Angélica y a Uriel, o sea ellos 3 salen, ahorita son 7, salen 3 el día de hoy, el día viernes y el día domingo, y pues el día lunes nos quedamos con estos 4, pero híjole, o sea la verdad es que si llegan estos 4, son 3 tiburones y una pantera, y se complica mucho la situación, porque no está, está Viviana, o sea si Viviana sale el día de hoy, se arma la de Troya, así como están ahorita en Turquía, así se arma amigos, y finalmente la alianza, ya no se los comparto, donde pues el día de ayer, ya no surtió tanto efecto la alianza, porque Natalia y Guti fueron a competencia, y Uriel fue el salvado, entonces para quebrar el sistema, lo que hizo Alba ayer fue regalarle su voto a Uriel, en lugar de votar por Angie, dijo, mejor se lo regalo a Uriel, y de paso me quito una competencia, porque la competencia del día de ayer, y yo siento que las competencias de estos días, han sido para tiburones, o sea, si se dan cuenta, ya van 2 panteras que salen al hilo, y a mi se me hace muy raro que los tiros sean finales, y que las pruebas sean de destreza, de equilibrio, y estadísticamente tiburones ha sido mejor, así eliminó Uriel a Monse, así eliminaron a Huilda, así salió Monse, pero pues hoy podrá salir un tiburón, una tiburón, entonces mucha gente está quejándose de eso en redes sociales precisamente, por ejemplo Ana Uzcategui me está diciendo, que por ejemplo en las últimas pruebas del día de ayer, pues Huaca como que estaba viendo por abajo, entonces eso es a lo que me refiero en estas pruebas, que la verdad a mi se me hacen muy, como que muy de, como de la oca loca y eso, o sea, a mi no me gustan, nunca me han gustado las pruebas de este tipo, porque no son claras, se prestan mucho a trampas, se prestan mucho a malinterpretación, se prestan mucho a que la gente diga, me hizo trampa, y si, o sea, lleva las bolitas en la tabla, pero pues muchos pueden avanzar más rápido, ay, se me cayeron, y ya no que lo recogen y todo eso, ya avanzan más, y así se la llevan, y llegan y ganan pues la isla, entonces otro comentario dice de López, Viviana Michel, la cazadora contra viento y marea, es lo que les digo, el rendimiento de Viviana Michel nos está sorprendiendo demasiado, pero en el lado malo de la historia, o sea, en el lado negativo, yo lo que veo obviamente es que, pues no ha tenido un buen rendimiento, o sea, y si, no, no, no me ha gustado ni siquiera a mí que no ha ganado ningún poder de salvación, de inmunidad, por así decirlo, y ya es el tercer día, ha estado dos días en riesgo, no la van a salvar, de hecho la van a, o sea, si la eliminan sería un mejor movimiento que salvarla, porque es peligrosa, o sea, si la prueba final es como las que ella gana de velocidad, de destreza, es muy peligrosa, o sea, mucha gente prefiere tener a Angie o a Natalia al lado que a Viviana, pero yo lo que he visto es que los nervios la traicionaron, y mucha gente sí está triste por esa situación, porque podrá estar saliendo, pues obviamente eliminada, y también otro comentario de Ileana Castellón, estos tiburones al dictador de Adrián solo usó a Viviana para que les diera puntos para la gran final, es lo que les digo, yo no he visto ningún punto del reality que le agradezca, que digan, oye Viviana, como nos ayudaste mucho en Sharkies, en tiburones, pues ahí te va, vamos a estar apoyándote, te vamos obviamente a salvar, lo que vamos a tener es que te retribuimos, te salvamos el día de hoy en la competencia, nadie ha votado, o sea, si Adrián o Huaca pueden salvarla, no la están salvando por estrategia, ya se quieren proteger para llegar a la gran final ilesos, si se dan cuenta, ya se, o sea, Adrián es el único, ya que nunca ha pisado la eliminación, y la verdad es que no sé qué tan justo o injusto sea esa situación, mucha gente en Facebook está quejándose de todo eso, hay cuatro publicaciones que me llamaron mucho la atención, número uno, verifique la cámara sobre el pañuelo, Huaca hiciste trampa, número dos, qué será lo que le pasa a Vivi, no ha ganado un solo reto, número tres, por qué ponen a dos panteras a competir, tienen que poner a Alba con Natalia, número cuatro, tienen que jugar todos contra todos, lo más justo sería que fuera hombre y mujer que ganen la final, y si se dan cuenta, las publicaciones son en el sentido de que los juegos y el orden en el cual se están haciendo truculento, es como que medio truculento el asunto, o sea, lo que vemos es que el orden ese de las bolsitas está predeterminado, o sea, si alguien ve que Viviana siempre se pone en medio, pues le van a acomodar las fichas de cierta forma para que ella pase con alguien poderoso, y la vayan eliminando, y luego vaya eliminación, y así sucesivamente, entonces, entre esto y los tiros finales, y las pruebas que son compañuelos, y que pueden ver por abajo, mucha gente se está diciendo, oye, eso es trampa, pero eso no se vale, y si yo siento que sí está como que muy, como que muy apalabrado el asunto, o sea, siento que le están limpiando el camino a Adrián, a Huaca, pero más a Adrián, por ahí a Natalia y a Guti, pero es porque pues ha sido una serie de estrategias que nos benefician a ellos, también elige a tus finalistas favoritos, Adrián le va ganando a Huaca, mañana saldrá otra pantera, amigos, muchos dicen que sí, y pues le atinaron, entonces, pues también por otro lado, lo que estamos viendo es que hoy podrán salir tiburones y no panteras, pero si sale quien piensa que estoy saliendo, quien pienso que estaría saliendo hoy, me voy a sentir muy triste, no quiero la verdad que salga la maestra, esperemos que no salga, crucemos los dedos amigos, actualizamos encuestas en la comunidad, cuatro preguntas súper sencillitas, elija al próximo tiburón que debería abandonar la isla hoy, elija a la próxima pantera que debería abandonar la isla hoy, sienten que la eliminación ayer fue justa, y si Viviana llegará hasta el lunes, sí o no, ustedes me dejan saber en los comentarios, qué opinan, pues obviamente qué piensan de toda esta información, gracias por ver mi video, les mando un abrazo, que sigan teniendo un día increíble, maravilloso, espectacular, y suscríbanse. ¡Suscríbanse!